Gente guapa y sexy de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy en una ocasión muy especial. Cumplo 32 años y el día de hoy les quiero compartir 32 cosas que me definen junto con su definición. 32 cosas importantes y que me han marcado. 32 que sumado da 5. 32 cosas que... Ok, comenzamos. Música 100. Un día llegaremos a ese Música 100 y entonces, solo entonces, se cerrará el canal. Si no lo sabes, al llegar a ese Música 100, esté cipulado en un testamento que esté o no esté yo, el canal se cierre. Regina. Todas las canciones y alabanzas dedicadas a Dios podrían ser dedicadas a ella. Te amo. Esposa Troll. No sé cuál va primero, si esposa o Troll. Alex Estrechi. No voy a gastar tiempo en hablar de este güey en mi cumpleaños. Querever Tomorrow Crew. Amo a todos y somos leyenda perros. 11-11. El momento en donde el YouTuber se volvió empresario. Luisito Tlatoani. Un canal, un nuevo canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Te lo voy a dejar en la descripción. Bueno, un canal para contar historias, relatos, cuentos, anécdotas. Chécalo. Facebook Gaming. Transmito todos los días o la mayoría de los días por la tarde-noche. Hay para que lo cheques. Si no sabes a qué hora o quieres adentrarte más, dale like a mi página. Ella toda hermosa. Te va a indicar y mandando una notificación. En donde te dirá a qué hora estaremos transmitiendo. Lazo. Gracias por todo. Cerveza. Salud. MJ. Siglas extrañas. Detonante de cambio. Michael Jordan. Michael Jackson. ¿Qué más? Humanidad. Con tanto por aprender, pero también con tanto por aplicar. La humanidad sabe lo que hay que hacer. Solo hay que sacudirnos la soberbia, la gula, la envidia, la ira. ¿Cuál otro? La gula, la avaricia, la lujuria. El ego. O sea, los siete pecados capitales. Permiso. Amor. Un combustible tan necesario para el ser humano. Invisible, pero resonante. Con ecos que no alcanzamos a ver, pero que se multiplican como ondas en el cielo. Contagiando a más y más. Dándoles un mejor día. Una mejor oportunidad. Un grito de aliento. Un abrazo de luz. Un impulso de alta vibración. Muerte. Una exhalación. Un cambio de rol. El fin y a su vez el inicio. Dichosos los que ya partieron. Bendecidos. Iluminados. Vida. Aquí y ahora. Una oportunidad para venir a jugar a este planeta. Para aprender sin tomarse las cosas tan en serio. Un número bastante peculiar. Lo admito porque fue de mis números favoritos desde que estaba morro. Eso junto con el mundo. Eso junto con el 7, el 3 y el 12. 6. La marca del diablo. Tim Luisito Rey. Una familia con un mismo objetivo. Cumplir la siguiente misión. Familia. Una bendición el tener a cada una de las personas que la conforman. hermanos, tíos, abuelos, abuelos, sobrinos. ¿Ya dije abuelos? Todos en general. Gracias. Papá y mamá. Los mejores. Pre hispaneidades. Somos afortunados. En verdad bendecidos de tener raíces tan profundas. Con culturas milenarias. Tradiciones maravillosas. Una historia con tantos polos y personajes que ma... Otra vez. Vale. Pero sí pone esa parte. Somos afortunados. En verdad bendecidos de tener raíces tan profundas. Con culturas milenarias. Tradiciones maravillosas. Una historia con tantos polos y personajes. Que más que definirnos. Nos impulsan a darle a esta tierra bendita. Un mejor legado. La isla. Fue todo un suceso. Una oportunidad de saltar a la pantalla chica. Un sueño cumplido. Desde morro me imaginaba estar en algo así. No lo de llorar. Pero todo lo demás fue increíble. Hay un antes y un después de Luis en la isla. Parodiando noches de traje. Aprendí tanto de tantos. Y aparte me divertí. ¿Qué más puedo pedir? Mamá. Estuvo en Televisa. Luisito Rey. Un tipo. Un personaje. Un amigo que siempre hará lo posible para que se te olviden los problemas. Treinta y tres. No sé qué vendrá, pero confío en que todo saldrá bien. Sexo. Vital. Luis Ángel. Yo. Un lado oscuro y un lado claro. Personalidades distintas. Alguno de ellos seguro te va a caer bien. El otro se te hará extraño. Los dos son reales y los dos quieren lo mejor para yo. Por mucho tiempo peleados. Mejor dicho, ignorados entre ellos. Unidos y separados a la vez. Este güey. Yo. Quiere hacer algo grande. Lo que es grande lo va definiendo día tras día. Luisito Kingdom. Un canal que surgió por experimentar, por dar a luz a esos proyectos que tenía en la cabeza. Después de unos años se estableció como un canal de gaming. Incluso ganamos un premio. Yeah. El día de hoy. Está más cerca del gaming. De lo que nunca antes ha estado. Dios. Creyente. Kena. Instrumento andino. En donde desbordo mi ser y mi pasión cuando lo toco. Si me quieres conocer, dame la oportunidad de que escriba algo para ti o de que toque la Kena. Música. 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 Más o menos al final Es que pasó un avión Y dije ahí, cabrón Tlacaelel Me gusta mucho su historia En verdad me gusta Luisito Kingdom Productions Manos a la obra Pues bueno amigos, este fue Mi video de cumpleaños 32 años Wow 32 años, está chido Todavía me veo bien No me veo tan viejo Antes sí estaba más pic, lo reconozco Pero me sigo viendo bien Gracias por ver el video Muchísimas gracias por tu apoyo En estos años que hemos compartido Gracias por sus felicitaciones En todas las redes sociales Gracias Y vamos por más años Vamos por más videos Vamos por, vamos por, vamos Cuídense mucho Los amo Me encanta ese intro Gracias por ver el video Gracias por ver el video